...fiscal. Señoría, en representación de Nelson Riquelme Soto, perdón, sí, Nelson Riquelme, fiscal Claudia Díaz. Señor Acevedo, nombre completo. Nombre completo, señor. Oscar Acevedo. ¿No se escucha o se escucha esto? Se escucha, nombre completo. Oscar Acevedo. Completo. Oscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Otra vez, nombre completo. Oscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Y Acevedo. Ay, ¿cómo la...? Perdón, no me río de usted, me río de la situación. No será. A ver, corte el labio. ¿El teléfono que usted dio lo podemos notificar personal, por teléfono, a ese número? Es que de repente... ¿No está ahí? Claro. ¿Celular no tiene? De mi papá. Ya, pero ¿dónde lo podemos ubicar más fácilmente? Sí, tengo email. ¿Tiene un email? Dígame. Eh, el email es donwea.com. Así es. Así es. A ver, pero deletrémelo. Dice así, wea con doble B o wea con H, por favor. Don H. Don wea. Don. Wea. Con H. E. A. Sería bueno que se haga un mail un poquito más serio porque... Queda como raro. Lo vamos a notificar a ese mail. Si se cambia de mail, nos avisa. Va a ponerle un mail más serio, ¿ya? Sí. Lo va a mandar ahí las notificaciones, pero por ahora vamos a tener también el domicilio para notificarlo. ¿Ya? Se da orden de libertad y se puede terminar la notificación. Oye, Flau, este amigo. Un mail que... ¿Ya? La señora fue citada a declarar en la fiscalía. No sé, ¿dónde está? Está ahí. Florina Concha Loyola. ¿Quién puede agregar el hecho anunciado? Esto fue el día 9 de agosto, bla, bla, bla. Se demoró en llegar mi marido. Me llamó la atención que él no volviese. Fui a ver a dos ovejitas que me faltaban. Y a unos 60 metros de la casa, a su sector más abajo, encontré a mi marido con sus pantalones abajo. Una pierna. Una pierna afuera del pantalón y parado sobre una piedra y con la yegua delante de él. Estaba teniendo... Estaba teniendo sexo con la yegua. Recuerdo que primero lo miré y me di cuenta que se movía de adelante hacia atrás. Le grité, ¿qué es lo que estáis haciendo? Ahora sí que la cagaste. Ahí él se baja. Se va hacia atrás a unos matorrales y ahí se subió a los pantalones. Le dije que era un animal indefenso. Y que antes me habían dicho que era un degenerado, pero yo no lo creía. Él me dijo unos días después, cuando hablamos del tema, que no sabía lo que le había pasado. Que el trago no tenía loco. ¿Alguna alegación, señor López, del trago que le dieron los funcionales policiales? Bueno, en esa parte de la golpiza que me dieron, la riel, la riel de la camioneta, nada más. A ver, el informe de lesiones sobre usted señala una lesión de los proyectiles de goma. ¿Qué tendría en sus fundamentos, cierto, en el procedimiento de detención? No señala golpiza, ¿a qué se refiere sobre eso? No, me tiraron dos pollos en la cara. ¿Dos qué? Dos pollos en la cara. ¿Polos? Sí, y dos cachuchados. ¿Animales? Y no, escupos, salen. Ah. Dos cachuchados y dos patas. O se tropezó, no, no vio nada de eso, solamente escuchó la quebrazón. Los otros dos testigos dicen que, la señora Madelia dice que se le cayó la caja. Derechamente dice la señora Madelia que se le cayó la raja, la, la caja, perdón. Don Luis manifiesta que no sabe si la... Gracias, señoría. Por último, don Luis manifiesta que no sabe si se le cayó o la botó, porque no, hasta ese momento, por lo menos hasta ese momento, no vio ninguna intención, su señoría. No vio ninguna intención. A lo cual al principio no quise acceder. ¿Podría indicarnos de qué manera le pide dinero a esta persona? ¿Qué fue lo que le dijo? Oiga, comparito, ¿no tiene una moneda ahí para unos copetes? ¿Y usted qué le dijo a él? Empecé a negarme.